El Parque Nacional de Yosemite es un inmenso espacio natural virgen de más de 750 kilómetros de sendero, un sueño para senderistas. Pero puede convertirse rápidamente en una pesadilla de búsqueda y rescate cuando alguien desaparece. Para los que no lo sepan, Yosemite es el segundo parque más grande de todo el país, con unos 5 millones de visitantes al año. Aunque Yosemite es magnífico en todo su esplendor natural, hay algo más allí, algo oculto, algo oscuro que no quieren que conozcas. Las personas desaparecidas no se perdieron, no se las comieron los osos ni murieron de forma natural mientras visitaban el parque. Estas personas simplemente se desvanecieron en el aire. Nunca se han encontrado pruebas de su existencia, ni en el momento de su desaparición, ni en el tiempo transcurrido desde entonces. Y en algunos casos, eso significa que no hay pistas después de décadas. Para aumentar más el misterio de Yosemite, la mayoría de las víctimas eran excursionistas y entusiasmas del deporte al aire libre. Algunos también conocían bien el terreno. En muchos casos, viajaban por rutas de sendero muy frecuentadas. Entonces, ¿qué está pasando en el parque? ¿Y qué hay detrás de todas estas extrañas desapariciones y avistamientos? Quédate hasta el final para saberlo todo sobre los secretos del Parque Nacional de Yosemite. El Parque de Yosemite es famoso por tener el tercer mayor número de personas desaparecidas cada año. Cuanto más exploras el Parque Nacional, más extraños te resultan los detalles. Yosemite, como muchos parques nacionales, tiene una historia de extraños avistamientos, experiencias y leyendas. La desaparición de cientos de niños sigue siendo una de las historias más fascinantes e inquietantes. Las circunstancias casi sobrenaturales que rodean las desapariciones hacen de esta una de las sagas más misteriosas y extrañas de la historia de un venedero parque natural. David Paul Eadis, agente de policía jubilado, publicó el libro 411 Estados Unidos Occidentales y Canadá, Desapariciones Inexplicables de Norteamericanos Sin Resolver, en febrero de 2013. Paul Eadis dedicó cuatro años y 9.000 horas de investigación de personas desaparecidas tras recibir el aviso de un guarda forestal. Las imágenes desaparecidas afectaban tanto a adultos como a niños, y a veces se producían a plena luz del día en presencia de amigos y familiares. Uno de los hallazgos más importantes de su estudio fue el descubrimiento de grupos geográficos de personas desaparecidas, entre ellos grupos de niños que desaparecieron sin dejar rastro en el Parque Nacional de Yosemite. Todas las desapariciones compartían detalles inusuales que sorprendieron a los investigadores veteranos y dejaron a Paul Eadis con preguntas sin respuestas. Tras revisar cientos de casos, surgieron patrones inesperados. Estos son algunos de los ejemplos. La mayoría de los niños desaparecidos eran menores de 10 años. No habían signos de lucha. Los perros rastreadores adiestrados eran incapaces de localizar o seguir el olor de los niños desaparecidos, y si los perros localizaban un aroma, el rastro siempre conducía a una montaña. Que los niños desaparecidos fueran pequeños no es una sorpresa. A los niños curiosos les encanta explorar, se pierden con facilidad y son presa fácil de los depredadores, tanto humanos como animales. Como no había signos de lucha, Paul Eadis llegó a la conclusión de que o bien no hubo secuestro, o bien los secuestradores sorprendieron a los niños. A veces las condiciones meteorológicas podían explicar por qué los perros rastreadores no encontraban rastros. Pero el tiempo no parecía un factor determinante. ¿Y por qué iban a subir la montaña? Uno de los aspectos más desconcertantes del caso de estos niños es la locación de muchos supervivientes muy lejos de los perímetros de búsqueda establecidos. En una entrevista con Chrome 4 News en San Francisco, Paul Eadis lo explicó así. A veces, los niños sobre los que escribo son encontrados, como los de 2 o 3 años, a 10 a 15 millas del punto en el que fueron vistos por última vez, o a 5 mil pies de altura sobre el lugar en el que desaparecieron. Y como padre, ya sabes, mi hijo no recorrería esa distancia, en esa cantidad de tiempo, ni subiría a esa altura en este periodo de tiempo. Así que no tiene sentido. Otros supervivientes se encuentran en zonas que fueron rastradas varias veces por grandes grupos de búsqueda. Algunos niños fueron encontrados al otro lado de cadenas montañosas por los buscadores. Incluso los aficionados de las actividades al aire libre están desconcertados que estos niños viajaban tan lejos, a menudo con mal tiempo y terrenos difíciles. Desafía toda explicación racional. Le Stroud, conocido popularmente como el hombre superviviente, intentó recrear el viaje nocturno de un niño en un caso notable de desaparición infantil en Oregon. En mitad del experimento, les dijo, no puedo hacer esto, esto no está bien, el niño no hizo esto por su cuenta. En cambio, los casos de niños desaparecidos en Yosemite son aún más desconcertantes. Los menores que sobrevivieron hablan de osos amistosos y de grandes lobos que cuidaron de ellos. Por supuesto, no faltan escépticos de estas teorías paranormales. Pero tanto si se creen o no, los casos sin resolver de los parques nacionales de Estados Unidos son suficientes para que uno se piense dos veces antes de hacer maletas para un viaje. Afortunadamente, el trabajo de Polidis logró una petición en la que se instaba a los parques nacionales a mejorar el seguimiento de personas desaparecidas. Pero estos cambios siguen ocurriendo en el parque. El 6 de septiembre de 2021, Joel Thomasin, de 31 años, emprendió lo que había dicho a amigos y familiares que sería una excursión de tres días en solitario en el parque nacional de Yosemite, llevando consigo un kayak inflable y una hamaca, indicando que esperaba que el viaje fuera tanto aventurero como relajante. Cuando Thomasin no regresó del parque ni se puso en contacto con sus seres queridos el 9 de septiembre, se llamó a los guardias forestales, junto con helicópteros de búsqueda, perros rastreadores y patrullas acuáticas, según Associated Press. Según el Turlock Journal, algunos expertos creen que podría haber decidido prolongar su viaje a otro destino, Cherry Lake, a pesar de no haber informado a su familia, pero nunca fue encontrado. A pesar de la falta de pruebas de lo que le ocurrió, en noviembre de 2021 se anunció que se celebraría una ceremonia conmemorativa en honor a su vida en su ciudad natal de The Near, California, según el Turlock Journal, que también informó que Thomasin dejó a su esposa de 7 años y un niño de 2 años en el momento de su desaparición. Todo el condado de Tuolumint se unió en su búsqueda, trayendo equipo, kayaks y un bote para tratar de obtener el perímetro aproximado de donde fue visto por última vez con la esperanza de encontrar algún rastro de él. Pero es lamentable que al día de hoy, en 2023, siga sin haber señales de Joel Thomasin por ninguna parte. ¿Es posible que, como muchos otros excursionistas desaparecidos de todos los parques nacionales fuera secuestrado, asesinado o se lo llevara algo? ¿Podría haberse caído o haber saltado por un acantilado? Es muy posible, pero con todos los profesionales de la búsqueda entrenados y caravanas al aire libre buscándolo, ¿encontrarían alguna prueba de él? No tiene sentido que tantos de estos excursionistas desaparecieran sin dejar rastro, y la ruta que seguía desde Het Hechi hasta el lago Eleanor no está fuera del camino habitual. De hecho, todo el sistema de rutas dentro del parque es muy transitado con gente que pasa, llega y se va. Por lo tanto, no es como si se hubiera adentrado en los bosques sin tener ni idea de dónde iba, lo que hace que su desaparición sea aún más extraña, como la de muchas otras miles de personas que se desvanecen sin dejar huellas. Otra cosa extraña del Parque Nacional de Yosemite es la maldición del Cañón Tenaya. Cuando los colonos blancos llegaron al valle de Yosemite, se encontraron con una pacífica tribu de nativos americanos conocida como Awani, que también eran conocidos por robar ocasionalmente el ganado de sus vecinos. En la década de 1850, los blancos se hartaron de compartir la tierra con ellos e intentaron reubicar a los Awani en una reserva a las afueras de Fresno, California. Los normalmente pacíficos Awani, liderados por el jefe Tenaya, no accedieron tan pacíficamente como se esperaba, resistiéndose a la orden de marcharse. Finalmente, los colonos blancos enviaron un contingente de hombres armados dirigidos por el capitán Josh Bolling para expulsarlos a la fuerza, y las cosas sucedieron como era de esperar. En lugar de huir, como suponían los nativos normalmente dóciles, los Awani optaron por mantenerse firmes y luchar. El hijo del jefe Tenaya fue asesinado en los enfrentamientos, lo que provocó la ira del jefe, que invocó una maldición sobre el valle contra los hombres blancos. Desde entonces, se dice que el jefe ha sido fiel a sus palabras, y el cañón Tenaya, según algunos relatos sobre el valle de Yosemite, ha estado plagado por todo tipo de accidentes extraños, muertes extrañas, percances y fenómenos inexplicables, como ruidos misteriosos y apariciones sombrías. Se dice que en la zona de Tenaya se producen muchos más incidentes y muertes por escalada en roca y senderismo que en otras zonas del parque, y que aquí ha desaparecido tanta gente que se ha ganado el siniestro apodo de el Triángulo de las Bermudas de Yosemite. Ni siquiera el legendario naturalista y experimentado montañero John Muir fue inmune a esta rumoreada maldición, ya que estuvo a punto de morir mientras exploraba el cañón en 1873. Por supuesto, dado que el terreno del cañón Tenaya tiene fama de ser uno de los más hostiles y prohibidos de todo el parque, no es de extrañar que se hayan producido tantas desapariciones, muertes y accidentes. Tanto si el cañón está realmente maldito como si no, lo cierto es que hay varios lugares supuestamente encantados en el parque de Yosemite y sus alrededores. Uno de los más conocidos es el antiguo Hotel Agwani, que recibió el inquietante nombre de la tribu condenada antes mencionada. El Hotel Agwani, que abrió sus puertas en 1927, a poca distancia de Half Dung, fue todo un acontecimiento en su momento porque se trataba de un hotel grande y lujoso, en una zona conocida sobre todo por sus campings y pequeños refugios, y su ambiente elegante pero rústico y orgánico, así como la majestuosa grandeza de su entorno paradisíaco, que lo convirtieron en un destino popular para muchos turistas que acuden a la zona cada año. También se ha ganado la reputación de estar muy embrujado. ¿Qué opinas de estos extraños sucesos del parque? Cuéntanos en los comentarios de abajo.